Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré el mar. Pues mi Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré, de quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Todo el mundo es que se acerca, lo que busca de ti. Lo valioso, busco otro, endor hay. Y terminarán los problemas, mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti Y no temeré de mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temer? ¿De quién temer? No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Y puedo ver la luz No, 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 no me soltarás No, no, no me soltarás No, 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 no me soltarás No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, no, no me soltarás No, no, no me soltarás Dios, en lo alto o en lo alto o en lo bajo No, 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 no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Gracias.